bienvenidos a otro vídeo bueno últimamente hay muchas cosas que hacer así que les voy a hacer un resumen rápido que a lo mejor tampoco es tan exacto a lo mejor cambia porque ahora voy a hacer unas cosas y mañana otras tengo que sacar los repollos le voy a dar a las gallinas lo que lo que no usemos nosotros tengo que plantar coliflores donde estaban los repollos tengo que hacer un pequeño gallinero para las nuevas ponedoras que llegaron las pollitas acabo de retirarlas son miniaturas le puse en la misma caja de que estaban antes las blanquitas pero obviamente son 50 así que ahí pueden estar una noche máximo ahora de todas formas son chiquititas y les gusta estar todas currucadas así que no les va a hacer nada pero mañana tengo que conseguir otro lugar tengo que terminar de limpiar el gallinero de las cristinas porque no nunca terminé de sacar el material de ahí que quiero compostar que ya se está compostando por cierto la una parte pero tengo que terminar de limpiar para tirarle la serrín nuevo porque el sábado van a venir la gente para el taller presencial así que bueno vamos a empezar ahora a cosechar lo que haya de repollo morado creo que vamos a sacar algo vamos a usar también voy a cosechar el col rabi ya ya está hace mucho tiempo ahí necesito ese espacio así que vamos vamos y esto es muy hermoso esto no lo quieres darle a mami Y bueno, esto es lo que sacamos Creo que va a dar para Una ensaladita Sí, va a dar para una ensalada Vamos a mezclar con la lechuga Vamos a ver qué hacen Las hojas vamos a darle a las gallinas Esta es nuestra pequeña cosecha de hoy Va a dar para una ensalada definitivamente Un poquito de Col, repollo Le decimos acá No sé si acá nomás le decimos repollo En otros lados se llama también así Pero son coles, coles moradas Y un poco de colrabi Ya no creo que crezca más De hecho que supuestamente era un colrabi gigante Y no salió para nada gigante Pero bueno, algo vamos a hacer Muy bien, todo hay que darle Eso, muy bien Ahora traela acá Vamos a bajarla ya Pásame, yo lo voy a dar ¿Cómo, cómo? ¿Ya se escapó? ¿No? ¿No? No lo voy a hacer Ahora lo voy a hacer ¡Ah! 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 Bueno, definitivamente Las hojas de las Coles ¿Cómo es que se llaman? Era un nombre No me acuerdo ahora Pero de las coliflores Brócoli Coles Todo eso Eso es lo que les gusta De estas gallinas Ahora vamos a ir a plantar Las coliflores Ahí donde estaban Los repollos Las coles moradas Creo que le va a ir bien A estos ahí Y bueno, ya que tengo Estos plantines Voy a plantar Bueno, mira esto Le vi la verdad ¿Verdad? Música Música Ocho coliflores y nueve tomates plantee Así intercalados porque los tomates van a crecer bien altos Y las coliflores se van a mantener ahí abajo Como ven, aquel Entonces no se van a molestar en lo más mínimo Ven que los tomates ahí hasta esa altura de todas formas no tienen nada Entonces creo, a menos que haya alguien que tenga alguna objeción de mezclar tomates con coliflores Creo que debería ir todo bien Después, obviamente también A los bordes voy a plantar Voy a ver si más lechugas O también tengo todavía el tema de las cebollitas de verdeo Y la rúcula Y más albahaca también quiero plantar Se vienen muchas cosas Bueno, tengo que terminar acá de limpiar el gallinero Porque, por dos motivos Quiero limpiar el gallinero para poder terminar Tirarle la serrín nuevo Para que, porque ahora que saqué todo la serrín Como que sí tiene un poco de dolor Porque vamos a tener visita Quiero sacar todas las cosas rotas y verdes Ordenar un poco Y también Porque quiero el material para compostar Eso sería en realidad medio lo más importante Así que bueno, vamos Manos a la obra Ya conocen el proceso Carretilla, pala Y a la compostera Hola Gordi Hola Gordi Moviendo popos de gallina Hola Gordi Miren lo rápido que se composta esto Este es el material que estaba ahí un poquito bajo nomás Que mojé Así que todo estaba así Igualito a esto estaba Pero apenas se empieza a mojar Ya cambia totalmente Bueno, esta ya fue la última carretilla Casi casi llenamos Buenísimo Voy a juntar ese ramo ahí Porque si no va a tener olor Voy a ponerle la tapa de arriba Y ya estamos Qué exagerada que son Qué exagerada que son Vamos a ponerle la tapa de arriba Vamos a ponerle la tapa Vamos a ponerle la tapa ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ahí tenemos ahora una limpiadita a los bebederos para que queden limpios Y ya estamos, solucionamos otra vez el problema del olor Ya no hay olor acá, bueno, de hecho que ya me puedo sacar esto Y tenemos muchísimo compost, o sea, material para compost Bueno, buen día, estamos ya en otro día, no me acuerdo sinceramente que era que filmé los últimos días que no filmé Así que vamos a ir paso a paso Bueno, pasaron unos días, tuve el taller presencial acá de gallinas ponedoras Estuvo muy bueno, vinieron 10 personas y algunos acompañantes Creo que todos pasamos muy bien, se aprendió bastante Bueno, yo estoy súper agradecido con los que vinieron, si es que están mirando estos videos, les agradezco mucho A mí me encanta hacer esto, me encanta mostrar, me encanta informar a la gente con mi experiencia Y algo que quiero aclarar es que yo no es que diga que sepa más que los demás, para nada Pero sí veo un vacío de información en la cría de gallinas y también en la huerta Porque es como que hay dos conocimientos de cría de gallinas Una es la forma más primitiva posible, la casera donde las gallinas simplemente andan libres Comen del patio y nada más y ya está, y son gallinas que digamos que no son muy productivas Y la otra ya va al otro extremo, que es la producción de galpones, de jaulas, que es la de los profesionales Pero hay muy poca información sobre cría de gallinas, de pollos, producción de huevos de forma casera pero eficiente Y es ahí donde yo digamos que estoy intentando de crear más conciencia y traer más conocimiento, experiencia En una cría de, así, gallinas de forma bastante económica, casera, improvisada Pero que sea eficiente, que tengamos ese 90% o más de producción Que por cierto, ayer llegamos al 94%, 74 huevos junté ayer, no les filmé, no pude filmar mucho Realmente, cuando estoy con muchas cosas, como que me cuesta filmar Tampoco filmé el taller, porque bueno, estoy hablando, estoy mostrando, me cuesta mucho manejar la cámara al mismo tiempo Pero es algo que tengo que mejorar y es algo que voy a intentar filmar en los próximos talleres Para poder mostrarles a ustedes también, como son los talleres acá Son divertidos, son muy interesantes, da gusto ver gente que está ansiosa por aprender sobre esto Bueno y vamos a ver que tal acá los pollos parrilleros Otra cosa que no les conté, tuvimos ataque de zarigüeya, como curia se le dice acá Y bueno, nos mató unos cuantitos Bueno, parece que están todas bien Pero creo que les voy a dejar todavía tapadas porque hace mucho frío Tienen comida, tienen agua, no les falta nada Ahora vamos a dejarle salir a las chicas que ya están ansiosas Este gallinero ya no da más Ellas sí, ahora sí, esperamos un rato más, van a salir ahí por la esquina Ya está todo suelto la tela de gallinero Pero bueno, vamos a... Voy a empezar a trabajar lo antes posible ya en el gallinero Aunque va a estar ubicado hacia allá Acá bajo los árboles, donde hay sombra Más o menos donde está ese gallinero móvil Tengo que ver bien el diseño Buen día, sí, sí, ya, ya les hago No, no, no Bueno, y por último vamos a ir a mirarle a las pollitas ponedoras Una buena tanda ya está vendida Esas son para vender, en realidad No para tener más gallinas Todavía quiero esperar un poquito para aumentar nuestra... El número de gallinas ponedoras que vamos a tener Ya les adelanto, están todas bien Ya vine a mirarles Vamos a verles Hola chiquis ¿Cómo andan? Ahora lo que vamos a hacer es terminar de instalar la bomba de nuestros amigos de Branks Allá Ven, ya vino el soporte Bueno, al final es más que un soporte Como para no tener que sacar Eso ya se va a quedar ahí Está fijo Fue la idea del herrero y realmente es una muy buena idea Yo tenía la idea de poner algo que pueda sacar y poner Pero para qué realmente si podemos dejar ahí bien protegido Y ya está Entonces simplemente se usa cada vez que se necesita Enchufo Y ya está Ya podemos regar O ponerle también agua a los animales Después voy a traer también los otros tanques Eso también me falta hacer Pero bueno Ahora vamos a terminar la instalación ¡Gracias! 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 este es sin la bomba todavía o sea hay que cerrar ese nomás otra vez cuando se usa todo está buenísimo funciona súper bien bueno con esto con una manguera con la otra manguera más larga voy a poder regar sin problema ahora en verano cuando nos quedemos sin agua porque va a pasar sí o sí en la huerta también está todo bastante bien realmente estoy súper contento no les pude filmar cuando cosechaba para los pedidos de lechuga de ensaladas de mix de ensaladas entregamos el viernes pasado si les filme cuando coseche el primer tomate porque como no voy a filmar eso verdad y las últimas coliflores moradas todavía me queda sacar las plantas para darle a las gallinas y hoy vamos a hacer unas cuantas cosas acá en la huerta los tomates están creciendo muchísimo están o sea vamos a tener muchos tomate no nos va a faltar tomate probablemente vamos a tener para vender un poco también así que estoy súper contento con eso los otros tomates también van súper bien los cherry y los porotos están llenos de vainas después les voy a mostrar ahora lo que voy a hacer es prepararme y salir a trotar hoy en realidad quería hacer ayer pero hacía frío hoy hace más frío que ayer pero ya no puedo poner vamos a hacer un poco de ejercicio para mantenernos en forma para poder hacer esto la mayor cantidad de tiempo posible que sea frío hoy en la vista que está haciendo un poco de ejercicio y todo lo que voy a hacer es Ahora que pude regar todo, porque ayer no regué, pero las plantas estaban todas bastante bien Solamente los tomatitos de allá, estaban un poquito caíditos, pero ya van a mejorar Ahora lo que quiero hacer es terminar de sacar las plantas de coliflor que quedaron allá para llevar a las gallinas Bueno, un rápido cambio de batería Lo que voy a hacer es sacar también los repollos que están ahí, porque no van a ser cabezas grandes Ya se nota, están duras, las cabezas son chiquitas Las otras dos que saqué, usamos, hicimos ensalada, sirvió para creo que dos ensaladas más o menos Con el colrabi también ¿Filmé eso? Supongo que sí le firmé Bueno, como sea, se usó todo, así que ahora voy a sacar más ya esto Voy a ver si sirve algo, si no las gallinas van a sacarle un buen provecho Y nos van a dar buenos huevitos Así que, ¿qué mejor que convertir coles que no me sirven en huevitos? Les encanta la coliflor Hasta ahora no entiendo por qué siempre se asustan tanto si me ven tirar, eso saben que voy a tirar Pero bueno, les asusta Bueno, ahora vamos a juntar los huevos, vamos a ver cuántos tenemos Porque, como saben, sin huevitos no hay video Así que, ayer fueron 74, vamos a ver hoy cuántos son Se debería estabilizar en 70 aproximadamente Si son más, buenísimo Genial, muchísimos huevitos Pero estoy teniendo, miren acá, comieron un huevo Alguna de las Cristinas está comiendo huevo Y eso no es bueno Pero voy a comenzar a juntar más de seguido para tratar de sacar ese hábito 73 huevos ¡Buenísimo! Bueno, más el uno roto estamos en 74 otra vez Lo roto estamos en bastante Lo tengo que hacer Ese hacho el color Aseguramos Lo roto 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 La cintura de la cintura Siempre me parece tan increíble como ensucian estos pollitos, los parrilleros Acuérdense que acá había todo a serrín debajo, ya no hay nada y enormes están Bueno y como les había comentado tuvimos un ataque desde Sarigüeya, creo que fue eso Porque realmente no hay rastros de cómo entró ese animal ahí Pero bueno, supongo que fue eso, supongo que encontró algún hueco por el que entrar y mató en total 10 Ahora tenemos 20 pollitos, así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Es urgente hacer un gallinerito nuevo, porque si no vamos a seguir perdiendo acá pollitos ¿Qué mi amor? Bueno Entréguese, entréguese Bueno y con eso llegamos al final de este video, espero les haya gustado Fue un video después de una semana vi ahora, así que bueno, estuve un poco ocupado, disculpen, voy a volver a hacer más videos Porque realmente esto es lo que más me gusta a mí hacer, pero bueno, también da gusto hacer los talleres, todo el tema de las redes, estamos con muchas cosas, estamos con muchas bendiciones, gracias a Dios Como siempre para los que quieran ayudar, abajo hay un botón que dice gracias o pueden volverse miembros del canal y tener algunos beneficios exclusivos Ahora va a venir acá la pequeña experta de las despedidas, va a hacer lo suyo Y quería decirles que vamos a mandar los saludos que había anotado, disculpen si hay algunos que no hayan anotado todavía, van a salir en el próximo video Y también a todos los que están comentando, quiero que sepan que veo los comentarios, lamentablemente me estoy atrasando un poquito en responderlos, pero quiero responderles a todos ustedes Me encanta ver sus comentarios, me encanta compartir con ustedes, solamente que a veces, entre tantas cosas, verdad, no se puede hacer todo a tiempo Pero voy a responderles a todos como siempre prometido Bueno, dale Gordi, hacemos lo tuyo, vení un poco más cerca ¿Querés que te ponga? No, yo sola Bueno Ahora, ahora papi Bueno, ¿qué le vas a contar hoy a la gente? No sé ¿Qué estuviste haciendo? No sé ¿No te acuerdas? Plantamos lechugas en la huerta, ¿te acuerdas? Sí, ya sé, pero... Muchas lechugas nuevas Sí Estuviste un poquito enfermita Pero ahora estoy más enferma Ahora ya estás mejor, ahora ya te estás curando Ya no toses más Ya estoy tosando Ah, bueno, está bien ¿Querés mandarle un saludo? Sí Bueno, un saludo a Ignacio y Valentín ¿A Gina? ¿Qué? Un saludo a Ignacio y Valentín ¿Qué? ¿Ignacio? ¿Ignacio? Ah, un saludo a Ignacio Y Valentín Y Valentín De Liliana y Emilio De Liliana y Emilio Un saludo a Mariana Elizabeth Sí, lo dijimos Bueno, pero quiere otro saludo más ¿Un saludo a... ¿Qué? Mariana Mariana Elizabeth 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 Arevalo Arevalo Muy bien Un saludo a Gaby Ulloa Un saludo a Gaby Ulloa De Honduras De Honduras ¿Y si les gustó el video? Si les gustó el video Denle like, suscríbanse, comenten y compartan Hasta la próxima Chao, bendiciones Muy bien Chao y bendiciones Un saludo a Gaby Ulloa